Baruch HaTah Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Niyabi Devaro Muchos hemos estado en la sinagoga y hemos visto como los hombres se colocan tefilín. ¿Qué son tefilín? Unas cajitas de cuero, una sobre la cabeza atada con una cinta de cuero también y otra sobre el brazo atado con otra cinta. ¿Cuál es la importancia de estas cajitas? La importancia son el mensaje que tienen dentro de esas cajitas, porque hay un pergamino. En el caso del brazo hay un largo pergamino con cuatro capítulos de la Torah. Y en el caso de la cabeza también los mismos cuatro capítulos, pero esta vez cada capítulo por separado en un cubículo dentro de esa cajita. ¿Qué representa eso? Una relación. Es una señal, ot en hebreo, de la relación del ser humano con Dios. ¿Cuál es el contenido de estos cuatro párrafos? El primero habla de que hay un solo Dios en este mundo. El ideal fundamental del monoteísmo, ya hay que amar a este Dios con todo el corazón, con todo el ser. Hay que transmitir esas ideas a generaciones futuras. El segundo párrafo habla del hecho de que si obedecemos las instrucciones de Dios nos irá bien, el mundo será más acogedor. Pero si desobedecemos los instructivos de Dios, si no cumplimos con las mitzvot, la cosa no será así. Tendremos muchas dificultades en este mundo. El tercer párrafo habla de que hay que consagrar a todos los primogénitos y también se menciona tefilín. Y el cuarto, que Dios nos traerá a la tierra prometida, la tierra de Israel. Y ahí también está el párrafo de los tefilín. Entonces, los tefilín hablan de la relación del hombre con Dios, algo fundamental para el ser humano, para el judío. Hubo una controversia entre Rashid y uno de sus nietos que se llamaba Rabbeinu Tam, acerca del orden de esos cuatro párrafos. Entonces, para cumplir con la idea de Rabbeinu Tam, hay personas que se colocan un segundo par de tefilín después del rezo. La mayoría nos colocamos solamente Rashid, pero algunos se colocan uno segundo también. Nadie se coloca solo los de Rabbeinu Tam. Todo el mundo se coloca los de Rashid. ¿Cuándo hay que tener esos tefilín colocados? Durante el día. Pero nuestros sabios pensaron de que nuestras actividades cotidianas a veces no son cónsonas con los nobles propósitos que se enuncia en los tefilín. Así que dijeron que es preferible que nos pongamos tefilín durante el rezo en la mañana. Hay personas que dedican todo su tiempo al estudio de la Torah. Se dice que el gaón de Vilna, quien estaba sentado todo el día ojeando los volúmenes del Talmud, tenía los tefilín colocados todo el día. Y personajes en el Talmud también lo hicieron así. Pero debemos de recordar sobre todo que lo más importante es la relación entre el hombre y Dios. Esa relación también es aparente en un día como Shabbat, en días festivos, Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, también hablan de la relación del ser humano con Dios. Y son un ot, son una señal de esa relación especial. Por lo tanto, nuestros sabios dijeron de que en Shabbat no hay que ponerse tefilín porque es suficiente con un solo ot, con una sola señal de la relación del hombre con Dios. Lo importante es mantener eso presente a todo momento. Dios tiene su obligación de mantenernos vivos, de darnos salud, pero nosotros también tenemos nuestras obligaciones con Dios, que se traducen también con nuestras relaciones con otros seres humanos. Dios seguramente cumple. Asegúrate que tú cumplas también con Dios.